Hola que tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles los hechos más importantes durante este día. Comenzamos. El gobernador Reinaldo Castañeda ofreció sus primeras palabras tras los hechos acaecidos durante la jornada de protestas del pasado 19 de abril en Guanare, asegurando que los simpatizantes del oficialismo cumplieron con su deber de defender la sede del Palacio de Gobierno ante la presunta intención de generar violencia por parte de la oposición. Ante la arremetida vergonzosa del grupo fascista que llegó acá, trabajadores, pueblo que estaba allí presente, bueno, buscó las armas que tenía para defenderse. Y gracias, gracias a ese pueblo que tomó la decisión cuando quedaba apenas una cuadra, cuando quedaba apenas una cuadra para que remetieran, media cuadra, me dice Antonio, media cuadra, cuando pensaban que su vida corría peligro, cuando pensaron que ya el último paso era entregar, bueno, asumieron y asumen la responsabilidad de defender su gobernación y yo se los agradezco. El pueblo unido va a ser agradecido. Yo siempre he confiado en la palabra, lamentablemente Chávez siempre nos lo dijo y siempre nos lo repetía. No podemos estar confiando en la palabra de quienes no tienen patria y de a poco tienen palabra. La marcha no fue hasta donde tenía que llegar. La marcha vino y avanzó varias cuadras, son 10 cuadras, avanzó más de 8, más de 9 cuadras. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Que nosotros dejáramos que nos quemaran las instituciones. Hoy en día estamos más preparados que antes. Lo que sí les digo es que aquí hay un pueblo que está vestiado para defender su institución. Así es. Y por otro lado, todas las investigaciones que se realicen, todas las investigaciones, va para todo, porque la justicia es para todo. La justicia es para todo. Yo sé que usted pide justicia para la investigación. Espero que también pida para los violentos. Espero que también pida para aquellos que han arremetido contra las instituciones. Espero que usted pida también en su periódico. Espero que usted también pida que se le decomisen todos los bienes a quienes arremetieron contra la sede de Hidro Portuguesa. Espero que usted pida y sepa que nosotros no somos los que estamos promoviendo la violencia. Eso hay que escribirlo. Eso hay que escribirlo. Yo espero que haya objetividad. Yo espero que se escriba mañana. No es el debut que se escriba mañana. La verdad. Y que no traten de invisibilizar a un pueblo que llenó ayer las calles de Caracas y salió aquí en Portuguesa a defender la patria y a defender la revolución bolivariana. Espero que no los invisibilicen y que realmente se cumpla con la justicia en Venezuela. La dirigente juvenil de 20 Venezuela, María Oropesa, denunció que producto de los hechos ocurridos durante la jornada del 19 de abril, 24 personas resultaron detenidas y otras 10 sufrieron heridas. Primero que nada, quienes salimos ayer, las más de 5.000 personas que estábamos en las calles éramos de aquí guanareños y cada uno le puede mostrar lo que queda de su parte de nacimiento. Éramos guanareños los que estábamos aquí. Estudiantes, jóvenes, profesionales, amas de casa. Salimos todos exigiendo un mejor país, exigiendo una Venezuela libre. En segundo lugar, tenemos aquí las pruebas, como pueden ver, los camiones que estaban frente a la gobernación del Estado, camiones con piedras, así como estaban también los colectivos. Estudiantes, quienes lanzaban las piedras junto con los colectivos, estaban en resguardo con la Guardia Nacional, quienes eran los que empezaron a atacar y los que nos atacaron. Lo que hicimos nosotros fue no dejarnos atacar y permanecer en las calles y resistimos allí porque nosotros lo hemos dicho. Llevamos más de 20 días en las calles sin retorno porque no vamos a regresar a nuestras casas hasta no ver una Venezuela libre. Nosotros hemos decidido tener un país verdaderamente libre, hemos decidido conquistar la libertad, la democracia y sobre todo salvar la República. Así que le decimos de manera muy responsable que nosotros vamos a seguir en las calles, independientemente de todos los colectivos, malandros y delincuentes que ustedes envíen para que nos ataquen a nosotros. Vamos a seguir sin miedo porque aquí el miedo se fue. Ya portuguesa dejó el miedo atrás y portuguesa sigue en las calles de manera firme y contundente hasta conquistar la libertad. Aproximadamente tenemos 24 detenidos. También no sabemos el número exacto de heridos pero se estima que más de 10 heridos incluyendo también a las personas que no tenían, vuelvo y repito, no tenían nada que ver con la protesta pacífica, simplemente se encontraban en sus casas y fueron atacados por la Guardia Nacional y también por los mismos colectivos, atacados no solamente con piedras sino también con perdigones que en algunos de ellos se encuentran con heridas de gravedad y bueno, hasta ahora es más o menos el balance que nosotros tenemos. Tras los daños sufridos en la sede comercial de la Hidrológica Regional localizada en la Carrera Sexta de Guanare, su presidente René Montilla repudió los hechos asegurando que las pérdidas materiales superan los 220 millones de bolívares. Donde grupos terroristas, porque no hay otra manera de decirles, atacaron esta sede el día de ayer, totalmente identificados, gente de la oposición, gente de Voluntad Popular, de Venezuela, de ADEA, ese grupo de personas, ese grupo de terroristas quienes quieren tomar el poder por la fuerza, miren lo que han dejado en nuestra sede. Donde hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que lo único que quieren hacer por nuestro país es construir, cuando hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que lo único que quieren por Venezuela es hacerla grande. Donde día a día nos dedicamos con el mayor de los esfuerzos, con las dificultades, con las adversidades, es tratar de llevarle agua a nuestro pueblo, de llevarle agua para darle vida, para darle mejor calidad de vida. Con todas las dificultades que enfrentamos día a día, hoy también tenemos que enfrentar a estos terroristas que tratándose de hacer del poder acabaron con una de nuestras instalaciones. Queremos mandarle un mensaje bien claro, no podrán, no podrán vencernos, no podrán vencernos desde nuestro corazón, desde nuestra armonía, desde nuestra alegría, porque volveremos a restablecer nuestra oficina y seguiremos prestándole servicio a nuestro pueblo. No podrán con nosotros, nosotros nos mantendremos aquí, los trabajadores, haciéndole mantenimiento a nuestras instalaciones, tratando de reponerle lo más inmediato posible para seguir prestando servicio. Les enviamos un mensaje claro, no podrán y no volverán, nosotros seguiremos trabajando. ¿Alguna evaluación ya de los años sufridos? Sí, las pérdidas superan los 225 millones de bolívares, se hicieron con todos nuestros equipos tecnológicos de computación, dañaron nuestros aires acondicionados, dañaron todo el mobiliario, pero igual nosotros lo responderemos. Sabemos que también tendremos el apoyo de nuestro gobernador, del presidente Nicolás Maduro, quienes ya nos enviaron un mensaje solidario y desde aquí le decimos, seguiremos trabajando para construir la patria que todos queremos. El alcalde Rafael Calles asistió a la Plaza Bolívar de Guanare, desde donde se pronunció tras los hechos de violencia acaecidos en el municipio, realizando un llamado a la paz e invitando a la militancia roja a participar en una marcha a realizarse el próximo sábado en respaldo a las instituciones afectadas durante los disturbios. Bueno, lamentablemente en Guanare, en el día de ayer ocurrieron cosas que, de manera inesperada, pues, podemos decir que nos llenó de confianza, lo que tiene que ver porque durante mucho tiempo siempre decíamos, bueno, Guanare es una ciudad tranquila, ¿no?, y lamentablemente ayer lo dejó de ser. Yo hago el llamado a la paz, a la tranquilidad, a la no violencia, de ninguna parte, de ninguna parte, pero sin duda, ustedes saben quiénes fueron los provocadores. Era una marcha que iba desde el terminal de pasajeros hasta la concha acústica y, por supuesto, motivados a generar la violencia, la desviaron hacia la gobernación del Estado. Y todos debemos entender que no venían con buenas intenciones y lo pudimos ver en el recorrido, lo pudimos ver en el recorrido, donde dañaron una empresa como la empresa Aguas de Portuguesa, adicionalmente la tesorería del Estado y, como también tenían las intenciones, ¿verdad?, de también dañar lo que tiene que ver con las instalaciones de la gobernación del Estado. Obviamente que los organismos de seguridad tenían que actuar y, por supuesto, nuestro pueblo también actuó. No es, repito, lo que nosotros consideramos que es lo más lógico, pero también ellos tienen que respetar las instituciones, tienen que respetar los espacios públicos y, a medida que no respeten, van a tener una respuesta contundente de nuestros organismos de seguridad y una respuesta contundente también de nuestro pueblo. Videos sobran por donde quiera, piedras, hay cualquier cantidad de información a través de las redes sociales que podemos destacar y podemos decir qué era lo que ellos estaban haciendo. Además de eso, también nos llama poderosamente la atención de que habían personas ya con máscaras para bombas lacrimógenas, pero además tenían bombas lacrimógenas también. Bombas lacrimógenas de última generación, para quien no lo sabe, creo que le llaman en 3D las bombas trifásicas, las bombas lacrimógenas, o sea, que cuando caen se expanden en tres pedazos. O sea, quiere decir que estaban muy bien dotados y creo que además de eso, muy bien pagados también, muy bien pagados. Muchos de esos muchachos que estaban allí haciendo eso, porque hoy en día están bajo arresto, hoy en día están bajo arresto, muchos de ellos no son de Guanares, empezando por allí también. Algunos son de Guanares, otros no son de Guanares. Quiere decir que trajeron gente de afuera para tratar de crear el odio, la zozobra, la violencia en nuestro municipio. No nos queda más que llamar y seguir convocando a nuestro pueblo para el día, sobre todo para el día sábado, vamos a hacer una gran marcha, una gran movilización. Una gran movilización por la paz, por la tranquilidad y por la no violencia y por supuesto por el apoyo a las instituciones del Estado y por supuesto por el apoyo a la revolución bolivariana. Para el próximo sábado a las 9 de la mañana vamos a salir de allí, de lo que tiene que ver, de lo que denominamos los caminos y nos vamos a llegar hasta la gobernación del Estado. Aspiramos como siempre y debo decírselos de una vez a todos los comerciantes que pueden tener sus puertas abiertas, porque nosotros somos gente de paz, no somos violentos, lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades. Y que la gente tenga claro, que la situación está difícil ahorita, es verdad, pero es que igualito cuando la situación estaba buena, igualito hacían lo mismo. En el 2002 hicieron lo mismo, en el 2003 hicieron lo mismo y cada vez que hacían lo mismo le terminamos ganando en elecciones, tremendas palizas le terminamos dando durante más de 17 años. El presidente de la CINSEC, Alejandro Guevara, repudió a los señalamientos en donde se les atribuye la responsabilidad de poner a disposición de los simpatizantes del oficialismo un camión cargado de piedras para agredir a la marcha opositora. Están afirmando que ese camión es un camión de la gobernación, de la empresa que nosotros los trabajadores de CINSEC llevamos adelante. Y quiero informarte muy responsablemente que los camiones de la CINSEC están totalmente rotulados. De eso se ha ocupado este equipo de gestión que hace cuatro años rotuló de manera adecuada, identificó todos los camiones de la CINSEC. Y también quiero informarte simplemente que además de que no tiene las identificaciones de nosotros, ese camión es un camión de otra marca. Nuestros camiones son camiones Donfey. Ahora bien, apartando ese hecho, yo quiero resaltarte y quiero hacer un llamado a mis vecinos de Guanare a la paz, a la convivencia. Incluso, te voy a decir una cosa, quiero hacer un llamado a que todos debemos seguirnos respetando y compartiendo el espacio en el que vivimos. Yo quiero decir que nosotros ayer estuvimos aquí presentes en la Plaza Bolívar y fuimos testigos de excepción de la violencia que un pequeño grupo de la oposición generó sobre estos espacios. Y en el CINSEC ya los trabajadores reunidos hemos decidido publicar un comunicado en rechazo a esta violencia, por supuesto, en solidaridad con la empresa hermana, la hidrológica socialista portuguesa y con el edificio de la tesorería que hoy es Sareb. Vamos a solicitarnos con ellos, vamos a hacer una callapa para adecuarlos, para apoyarlos en la recuperación de sus instalaciones, que son instalaciones del pueblo, y volver a hacer el llamado a la paz, a la convivencia, a que todos en Guanare, independientemente de la posición política que tengamos, todos en Guanare somos amantes de la paz. El 99,9% de los guanareños, de los portugueses, amamos y valoramos la paz por sobre todas nuestras diferencias. Y es a lo que tenemos que hacer el llamado nosotros como responsables, como secretario de Infraestructura y presidente del CINSEC. Hoy los trabajadores del CINSEC tuvimos una reunión alrededor de 400 trabajadores en dos momentos distintos en la mañana, una en la sede de logística y otra en la sede de presidencia, y acordamos todos juntos hacer un comunicado para la prensa, para nuestros vecinos de Guanare y de portuguesa, rechazando la violencia, y yo como gocero, como presidente del CINSEC, a eso me limito. El CINSEC rechaza por completo la violencia de un grupo terrorista que está generando unas acciones de violencia ajenas para nosotros en Guanare. La rechazamos, nos oponemos para eso y quiero que sepan que van a conseguir un pueblo dispuesto a defender sus espacios, su revolución y, por supuesto, los propios logros de nuestra revolución. Amigos, y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más. Amigos, y continuamos con más información. Tras los disturbios ocurridos en diversas calles y avenidas del casco central de Guanare durante el pasado miércoles, realizamos un recorrido en el que pudimos constatar el restablecimiento de la circulación vehicular y activación comercial en esa zona de la ciudad. En horas de la mañana de este jueves, esta fue la cara que mostraron las carreras Quinta y Sexta de Guanare, tras los hechos violentos ocurridos tan solo horas atrás. Lentamente los comercios, peatones y vehículos retomaron la circulación por el centro de la ciudad. Las calles aún muestran presencia de residuos de las rocas que fueron arrojadas durante las protestas. Algunos comercios prefirieron dejar abajo sus santamarías, mientras que otros intentaban devolver la limpieza a sus fachadas. La evidencia de los destrozos cometidos en contra del archivo de la Tesorería del Estado y de la Oficina Comercial de Hidros Portuguesa aún es palpable. Sin embargo, pudo observarse el inicio de las labores de limpieza y rehabilitación de estas edificaciones. Manuel Alvarado, TRP Noticias. Médicos residentes del Hospital Dr. Miguel Ora protestaron a las puertas del principal centro de salud de la ciudad en exigencia de insumos médicos para la atención de sus pacientes. Nuestro motivo de estar aquí hoy no es por nosotros, sino por nuestros pacientes. Nosotros somos los que a diario estamos en las emergencias, estamos en los servicios, sala de parto, terapia intensiva, cirugía. No contamos ni siquiera con guantes para atender a los pacientes, no contamos con ningún tipo de insumo. Las áreas no están adecuadas para atender a los pacientes, no hay un higiene adecuado, no hay ventilación mecánica para los pacientes. Es necesario que a diario mueran personas para que los dirigentes de esta institución puedan actuar. Hoy nosotros, los estudiantes, los médicos, nos dirigimos al coronel dirigente de esta institución. Queremos una solución, queremos una solución, queremos decretarnos en emergencia, porque si mañana es su familiar, porque si mañana es tu niño, no tenemos una salud de calidad para ustedes. Este es nuestro motivo, esta es nuestra protesta pacífica, pero llena de amor, llena de amor por ustedes, llena de amor por nosotros, para poder el día de mañana, hoy mismo, poder dar una salud de calidad. La salud para la cual estudiamos, para la cual nos formamos, para dar salud de calidad, no para dar una salud a media, no para hacer lo que se puede, no. Queremos que nos lleguen los pacientes infartados, si llegan, pero que tengamos la aspirina, que tengamos los medicamentos adecuados, que tengamos cómo revertir una patología. Como dijo el doctor, cómo sacar a ese paciente que ya está llegando al cielo o al infierno, traerlo de vuelta y poderle darle una cara a los familiares y poder decir, lo pudimos hacer, lo pudimos hacer, se me quiebra la voz, porque de verdad esto llega a nuestro corazón, nos entristece. No poder hacerlo, no poder hacerlo por tu familia, no poder hacerlo por nuestros mismos familiares, que muchas veces nosotros tenemos que correr y hacer de todo. ¿Qué respuesta recibieron de parte de las autoridades del hospital? Mira, el coronel que está ahora supuestamente dirigiendo el hospital, porque esto no es un gobierno, esto es un desgobierno, nos dijo que teníamos que esperar, claro, porque él está trabajando para la gestión, la misma cantaleta, la misma chachara de siempre, que él está gestionando. Tenemos 17 años esperando dicha gestión, entonces, ¿hasta cuándo? 17 años más. Seguimos dejando que se mueran personas, seguimos dejando que se mueran los pacientes de diabetes, tenemos un paciente que sufre de cáncer y le piden firma de él, firma de aquí, de allá, de allá, para darle una crema, un medicamento que él necesita. Una muestra médica fue lo que le dieron, después de recorrer todo el hospital buscando una firma. Entonces, es justo eso. Él quiere que nosotros abramos la puerta del hospital, que dejemos todo normal, porque ellos, todo es pote de humo, todo quiere que sea tapado, que no se diga nada. Nosotros decidimos esta mañana, mantenernos en protesta, a que se nos den las respuestas necesarias, no solo para nosotros, porque no importa, la solución, la solución para el paciente, que es a lo que nosotros nos debemos. Caña y cultores protestaron a las puertas del central río Guanare, rebautizado recientemente como Batalla de Araure, en exigencia del pago inmediato de sus cosechas, expresando que en caso de no poderles pagar en bolívares, están dispuestos a recibir el pago en azúcar. El problema aquí es el pago, que yo trabajo con 130 corteros, y si no hay plata, gracias a Dios, esos corteros no me han matado, y aquí se lavan las manos. Si nosotros debemos llevar el azúcar, ¿qué puede ser nosotros más adelante? ¿A quién le cobramos? A nadie, no es como Tolimán. Tolimán, todo el mundo tan pequeño productor tiene carro, y aquí no tienen los productores ni para comprar un caucho o bicicleta. ¿Qué es lo que les deben? La alce, corte y transporte, y la cosecha del productor. ¿La totalidad o unos meses? Totalidad, todo completo. ¿Con qué vamos a sobrevivir nosotros? ¿Con qué vamos a comprar bonos? ¿Con qué vamos a...? Ah, esto está acabado. ¿Desde hace cuánto tiempo estás esperando el pago? Hace siete semanas. Ajá, ¿y la zafra ya terminó? Ya prácticamente terminó todo, y aquí, si dejamos aquella azúcar, ¿a quién le vamos a cobrar? O sea, que nosotros tenemos aquí como... A mí me deben como 20 millones de bolívares, que son de los corteros, no son muy bajitos, un cortero. Entonces, todos los días en la casa esperando, y yo cayendo la mentira, porque me caen a mentir aquí. Muchachos, el viernes les pago. ¿Cuál viernes? Pásese viernes, muchas veces tengo que escondérmeles. ¿Ah? Porque así están sucediendo las cosas aquí, ¿no es así? Entonces... ¿Tienen que mantener esto cerrado cuánto tiempo? Hasta que paguen. Pagan con azúcar o paguen con efectivo, con lo que sea. ¿El producto está ahí? El producto está ahí, sí. ¿Qué les han dicho las autoridades? No, no nos han dicho nada, que tienen que esperar de Caracas. ¿Qué está sucediendo ahí en este momento? Él es un representante del señor. Sí, él es el gerente. Bueno, y él dice que él no puede hacer nada, porque la cosa es de arriba, entonces, ¿para qué lo ponen ahí? Bueno... Amigos, y con esta información ponemos punto o final a nuestra emisión de la noche de hoy. La invitación es para que queden en sintonía de la Televisora Regional de Portugués.